No, no, el Cochecu no, en el Punx. Oye, esto lo han hecho un poco más bonito. Es cosa mía, tío. Antes Parpel era un Sekarral. Ahora parece que esta es cosa... Está bonica. Facundo Suárez Gamer 13. ¿Alguien es Facundo? No. El peta dentro. He llegado, eh. Me he cargado a dos. He hecho lo que he podido. El hijo puede llegar. Es para que le den la medida a la defensa de Stalingrad, ¿no? Yo he llegado. Era el único, pero yo estaba ahí. Te podemos llamar Mandrágora. Sí, sí. Vale, vale, sí. Lo divertido acerca el tomo. En la jaula del… ¿Cómo se llamaba el gorila este albino? Eh, copito de nieve. Ese copito de nieve. Camión, camión, camión. Sí, sí, pero no va, no va. Pasó, eh. El transporte. Le he dado algo, le he dado algo. Va para vosotros. Vale. Pero va vacío, eh. Ahí lo ha destruido, destruido. Bueno, bueno. Pero ya se ha llevado el susto de subir. Hostia. Por el otro lado, eh. Sí, sí. Por allá. Madre mía, me mataron de la calle principal. Coge desde atrás, veía la calle principal. Ah, bueno, no, no. ¿La has perdido? ¿Se ha ido por ahí? No lo ve. Escucha otro camión. Ahora tengo la TEP. Oye, escucho un camión. Aquí. Estoy contento. Lo escucha? Sí, sí. Lo escucho, lo escucho. Está atrás de la casa. Tema que date la vuelta. No. Pero ¿por qué está esa? Date la vuelta aquí, tú. Porque no puede... Y es 7. 6. 5. 4. Muero, muero, muero. Sí, boludo. Vale, yo le he tirado un par de granadas. Si cola es buena. No, por encima. ¿La has dado? No, la he dado. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ay, buena esa. Sí, señor. No, no. Tema que estoy... No hay problema. La mente es abierto. ¡Nave, nice! Sí, lo he dado. Detrás. Si te pones donde yo, ves para esa gente menuda por ahí. Ojito por aquí. Espera, cuidado. Eh, eh, Gary. Gary, Gary, Gary. Ahí. Te volaron en la cabeza. Te volaron en la cabeza una oficial de allá, eh. ¿Te pones una marca de tanque? ¿Dónde? Así, aquí. Tira la concha. Que coste Terminator que te deja morir. Porque ya sabía yo que el primer tiro ya era letal. Para darle a su moral. Está bien. Tengo gente aquí, eh. Aquí hay gente. Voy, voy. Vienes por la carretera, por la carretera, por la carretera. Camión. Voy, 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 voy. Madre mía. Se ha metido el de antes, eh. ¿El de antes o no? Sí. Y... Nuestra propia MG me cae. Espera, tengo gente al otro lado de aquí, eh. ¿Dónde? Por aquí. Voy donde antes, a ver si está camino. Uno se ha llevado un besito. Ah, en la... Sí, justo donde has marcado infantería, en esa esquina. Por ahí, ¿no? Sí. Eh, yo lo he visto, lo he escuchado parar en el mismo lado que antes. Se ve algo ya, pero no tengo... Tío, no veo, no paro de escuchar, paso. Me volaron la... Hay que pillar una MG en el suelo. Eh, OP rojo, OP rojo. OP rojo, OP rojo. OP rojo, sí. Sí, parece que están rusando por ahí, eh. Estoy contigo, también. Vale, vale. Ojito por aquí. Ojito por allá. Vale, mucha infantería. Vale, mucha infantería. Vale, mucho ojo. Hay como 6. Puede ser, hay ya. Tenemos infantería en la casa esta. Se escucha o no, pie, eh. O algo. Ah, no, el puto avión, tío. Madre mía. Lo mismo es, eh. Igual, igual. Hostia. Un bombardeo, bombardeo. Mira, se veo gente por aquí, tío. ¿Qué hacen allá los boludos? Aquí, aquí hay gente. No, están rusando por la izquierda como el talado. Ah, no, eh. Atrás mío, macho. Por la parte... Coño, un pavo ahí. Muerto. Dispara ahí, dispara ahí. Dispara. Me han peinado la cabeza. No para de disparar, me encuentro más ojo. Disiste bien, eh. Mal asunto esta, eh. Aquí sí, aquí sí va a servir a las frases, eh. Sí, desde aquí les podéis dar. Allá veo uno. Y a otro. No trago, no puedo dar, vente para acá. Estoy de comandante. Ah, vale, vale. Veo gente aquí... Yo creo que el garril se que quieres poner igual es mejor ponerlo unos metros más atrás ya en el sector anterior, por si acaso. No, no, no. Ah, no, sí, sí, ya. ¿Me dice a mí? No, no, a Tetra. Está tirando ahí suministros. ¿Pero qué? Que si tiras esos suministros un pelín más al sur... Vale, veo gente en la casa esta, tío. ¿Quieres que meta un Pepo ahí ya? En la barca aquella. Sí. Vale. Más abajo, más abajo, ¿no? Sí. Madre mía, me peinaron. No se puede quedar. Por ahí no. Y sale. No se vea si bien. No veo ese. Sí, se acaba de cruzar, creo que va a salir por ahí. Ah, ya lo puede ver. No se ha ido por ahí. Joder. Se ha tumbado, creo. Lo espero al pase. Sí, sí. Ya te digo yo que si... No. No creo que lleguemos. No hemos comido. Me da a mí una airhead. Han puesto un garrie aquí, tío. No, no, yo le quito el garrie. El famoso garrie. Famoso, chico. Sí. Coño, eso que me hizo. No lo he conocido. ¿Estás ahí? Buenas. ¿Cómo estás? Eh... 8. Voy al Discord. 8. ¡Hostia! Ayuda, 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 ayuda. Voy, voy, voy. Estoy... pesando el pote. Uf, necesito por apoyo ya, eh. El... el OPI es jodido. Lo están ametrallando. Me ametrallan, me ametrallan. Aprovechate. Para curarte. Aprovechate, ¿para qué? ¿Para violarte o qué? Dios mío. Yo crucé ahí... No, y me han metido por la derecha, eh. Al fondo, tío. Joder, tío. Qué por culo del que me está disparando por la derecha. Qué pasa. Me vas a disparar, tú. Hay uno por allí. Estoy con la oreja debajo del agua, tío. Oh, pie rojo. Claro, claro. Sí, van a intentar llegar hasta él. Sí, sí. Está alguno, eh. Sí, sí, voy a un pie aquí, tío. Por aquí he visto uno tirando en el suelo antes. Yo voy a intentar ir por el bordecito del agua. Ahí está, ahí está, en tu marca, en tu ping. Vete, ¿lo escuchas dispararme? Por la derecha. Muerto uno ahí. Oh, por detrás, entre tu y yo. Vete, ¿tiene un ametrallamiento o algo? Sí. Pues tíralo donde estamos nosotros. ¿Puedes marcar? Eh, soy dos. Vale. Ahí en los arbustos, ¿no? Sí. Aún hay uno lejos por aquí disparando, eh. Esto está, creo que está limpito ya, eh. Un punto aquí, en este punto, eh. Al oro, vete, que voy ahí en plan yolo. Vale, no le veo, que te digo. Veían los disparos impactar en el muro este que tenemos aquí. Me pongo. ¿Dónde está, Cho, marcado? Por aquí. Debería venir por, como por aquí. Mira, mira. Muerto uno, lo ha quitado, ¿no? Hijo de puta, sí. Mira, 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 mira el campero aquí. Madre mía. ¿La han matado? Sí, sí. Aquí había un campero. Pero desde la calle me dispararon, eh. Al pasar. Sí, sí, claro. Me dijo el barquero. La niña bonita. Voy a subirme hasta aquí. He sido algo. No, no veo a nadie, tío. Hostia, hostia. Gente por ahí, gente por ahí, eh. Para Tetra, 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 Tetra. Ven hacia aquí, ven hacia aquí con el semeruva. Tetra. Están viniendo por aquí, eh. Más gente viniendo desde el noreste. Tengo gente aquí. Tranqueta, tico. Muchísimas por ahí ahora. Muerto, muerto ese. Vale, veo gente por allí. Le he dado alguna, pero se me gusta. Vale, Kugo. Se está arrastrando como... Vale, vale, yo voy por aquí a ver si le encuentro lo tío. Joder, yo que me había puesto ahora en la tirería para joderle el respawn, tío. Uy, qué tirito. Oh, J-J. Pero ahora no, de verdad. ¡Gracias!